muy bien, si ya vi ahí ese muchacho con su, ahí está un seguidor y ahí está toda la gente hola, nos volvemos a ver, vénganse para acá, vénganse para acá mira Jackson, júbete, una, dos, tres una, dos, tres miren muchachos, ya estamos llegando aquí con el Jillo en su negocito, ¿vienes la bandera? ahí se ve la bandera de Radio Mujarra ¿dónde tú? gracias, muchas gracias, saludos muchachos, muchas gracias por su recibimiento ¿cómo estás muchachos? aquí está el Orejas de Oro, el perro de los mil dólares aquí está el Jackson, bendito sea Dios bendito sea Dios que lo logramos Jillo hola, buenas tardes ¿cómo estás? bienvenido en Sanada muchas gracias bienvenido mucho gusto de estar aquí vamos a bajarnos para saludarles y que conozcan a las Orejas de Oro este, bueno, muy contento de estar aquí, vamos a saludar a toda la gente, buenas, buenas buenas tardes, ¿cómo les va? bienvenidos hola, buenas tardes, mucho gusto ¿cómo estás? mucho gusto mucho gusto ya ven apresen el aparato agarra la correa de Jackson miren, hace, les voy a compartir algo rapidito hace 4 o 5 años pasé aquí por Ensenada nadie me conocía en una combi viejita ahora sí lo conocemos el tiempo ha cambiado y ahora más gente nos sigue, muchas gracias estamos muy contentos de estar aquí con ustedes eres más famoso que Luis Miguel muchas gracias eres más famoso que el perro y gracias a Jillo que nos recibió ahí está Checo Checo ¿cómo estás? pues vamos a bajarnos para no estormarle a la gente vamos a bajar al Jackson llegamos vamos a saludarlos y ahorita nos tomamos todas las fotos que quieran mucho gusto mucho gusto Oscar Flores mucho gusto Don Oscar mucho gusto qué bonita playera trae claro mucho gusto Luis mucho gusto bronceadito muy bronceadito mucha playa es que vengo de las playas más bonitas de aquí de la baja mucho gusto de nuevo ayer la lona la lona la lona ahorita la bajo dejen bajo la lona ahorita vénganse para acá la sombrita vénganse para acá aquí estamos los mismos de ayer sí, sí, cómo no voy a hacer un guisado claro que sí vénganse para acá ¿cómo está? voy a saludar a todos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes muchas gracias muchachos muchas gracias vénganse para acá aquí es el negocio de Jillo aquí es buenas tardes lo he visto lo he visto mucho en videos mucho gusto ¿cómo le va? hola muchas gracias muchas gracias gracias ¿cómo te llamas? José Alberto José Alberto mucho gusto mucho gusto mucho gusto muchas gracias te seguimos claro mi hermano pudo venir porque tiene parte ni está en la casa pero siempre nos vemos en los videos mucho gusto gracias mando un saludo para Ascensión Pérez hasta Jamagüe de Tamaulipas Asunción Ascensión Pérez Ascensión Pérez le mando para acá que le mandaras un saludo claro Ascensión Pérez le mando un saludo con mucho gusto hasta Jamagüe de Tamaulipas Jamagüe Tamaulipas Jamagüe Tamaulipas Jamagüe Tamaulipas No hay por aquí algo en Chilango, ¿verdad? Aguas con la cartera. De Sonora, ¿cómo no? Sonora y sus ojos negros. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Gracias. El guapo ven. Una foto para el recuerdo. Gracias. A ver, vénganse, vamos a pasar aquí. Sí, claro. ¿Le regalo una foto? Sí, claro. Y un saludo a Sonora y a Octavio Huerta. Desde allá, mi papá lo está dando. ¿Cómo se llama su papá? Octavio Huerta. Octavio, con mucho gusto. Le mando un saludo a Octavio. De Sonora. De Sonora, a lo mejor paso por allá y lo voy a saludar. Ah, perfecto. Muy bien, por ahí los Browns. Muy simpática su niña. Vénganse para acá. Sonora. 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 Y sus ojos. A ver. Negro. Sí, claro, claro. Le traje un asador pequeño y una piedra de un fósil de huevo de dinosaurio. Muchas gracias. Mucho gusto. Un gusto es mío. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Una foto por ti? Sí. Muchas gracias. No, gracias. Le traje un foto del recuerdo. La foto del recuerdo. Mucho gusto. ¿Cómo está? De Tijuana. A ver. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ahí está el seguidor. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Vengo desde algo retirado a verlo. ¿Desde dónde vienes? Vengo desde Cancún. ¿Desde Cancún? ¿Estás muy lejos de tu casa? Algo así, no. Soy de Culiacán. Lo que pasa es que fuimos de vacaciones. Y para mi buena suerte, el avión hizo escala en Tijuana y aquí me bajé mejor. Yo me voy hasta el fin de semana. Pero tengo familia, quiero cenar en Mexicali. Pues bienvenido. Aquí vamos a estar un ratito con Tijuana. Sí, sí, sí. Así que vénganse, arrívense y vamos a tomarnos una foto. Vénganse para acá. Antes de que se vayan. No, no me voy a ir. ¿Aquí voy a estar? Ahí está el letrero de... Antes que nada, quiero que demos un fuerte aplauso a Ensenada. Y también, este, quiero agradecerle a Gillo porque nos recibe aquí en su casa. Un aplauso para el Gillo Marisco Gillo. No, la foto mejor. Ahí un saludo para mi hijo que trabaja en Verdola. Es ingeniero, él ahí. Está en cuarto de control del viejo. ¿Cómo se llama tu hijo? Aldo Peralta. Aldo. Le mando un saludo para Aldo con mucho gusto. De parte de Luis García y el Jackson y este muchacho. Adrián Santana. Vénganse para acá, muchachos. Venga, déjame ver dónde está Gris. Bienvenido a Ensenada. Gracias, muchachos. Un aporte, un aporte. Gracias. ¿Me das permiso de pegarle unos tícaros? Sí, claro, claro. Ahorita se lo pegamos. Llegaron los amigos de Sky. Sky. A ver, vamos a saludar. Mucho gusto. Mucho gusto, Luis. Bien, gracias a Dios. Y estos muchachos ya están empezando a chupar ustedes, ¿verdad? Luis. Son los del guisado. La gallina pinta. Ya está lista. Ya está lista, ahí la tinta. A ver, ábrele. Déjame quitar este. Déjale, digo. Cuéntamelo. Que no me dejan ver. Mucho gusto. El gusto es mío, mucho gusto. Mucho gusto, pero no te puedo sellar porque tengo las manos ocupadas. Eres manos frías. A ver, vamos a echarnos una. Ah, es lo que me dijo en la mañana. Sí, este gallina pinta. Que lleva maíz. Maíz, frijol, chile colorado y chamorro. Ah, ok. Ahorita lo vamos a probar. Aquí viene todo lo que se toma. Condimento. Aquí es chévere. Y chévere. No, pero alienten las manos. Me voy a tomar esta a la salud de todos los fans. Guárdame mi sombreo. Pónganmelo ahí en el carro. Pónganlo ahí en el carro. Ahorita lo agarro. Muchas gracias. Vengas. ¿Sí cabemos acá adentro o no cabemos? Híjole, hay mucha gente. La foto con el de la gallina. Con el de la gallina. Vengase para acá tantito. Gracias. Ustedes son como mis asistentes. Ustedes me van siguiendo dequiera que voy. Ustedes te vamos a ayudar a vender camisetas también, Igor. Muchas gracias. Vengase para acá. Aquí están las niñas guapas. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Estamos esperando. Guagua. Muchas gracias. Desde allá de Sargento y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Oye, bienvenido. Gracias. Mucho gusto. No creo que llegaste a una silla, a una silla. Vengiste a vuestras vecinas. Vengas, viejito. ¿Cómo estás? Vengas, viejito. Gracias. Un incendio. Tanto esperarte. Gracias. Primero, déjame terminar este video que estoy grabando. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí. Dejen un poco aquí mi cerveza. ¿Te la abro? Ok, claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, yo agárrame este teléfono para terminar esto. Voy a ser muy breve para no distraerlos o aburrirlos. Les decía a los muchachos que hace más o menos cinco años yo pasé por aquí con una combi viejita, una combi antigua. Antes de esa. Con esa pasé por San Felipe. Me fui por aquel lado que conocí a Guillo. Yo a este muchacho no lo conocía. Él me conoció en San Felipe hace tiempo. De los viajes siempre recuerdo cosas muy bonitas como los pueblos, las historias. Pero lo que hace realmente importante los viajes que hacemos es la gente. La gente que encontramos las historias de los pueblos. De todos ustedes y de todos nosotros. Así que estoy profundamente agradecido por estar aquí. Muchísimas gracias. Y se vio en la ciudad. Gracias a todos por todo. Y espero que este proyecto continúe. Mientras uno pueda seguir viajando a hacer las cosas. A nombre de la gente que me ayuda. A nombre de mi perrito Jackson, que es mi compañero también. Muchísimas gracias. ¡Bravo Jackson! Saludos a Olga Cárdenas de Sevilla y a Germán Sevilla de Alcancelos. Muchas gracias. Y voy a concluir esto para tomarnos una foto y saludarles. Muchas gracias. Yo jamás en la vida pensé que me recibirían así en un pueblo tan lejano que no es mi pueblo. Yo soy de Guanajuato, de México. Y así es que nada me han recibido muy bien. Así que ya no tengo palabras, se me acabaron todas, pero muy contento y muy agradecido. Miren nada más. ¡Ese es Barney! Miren, el Orejas de Oro. Ese es un recuerdo que te llevas de semana, es parte de tu amigo el Barney. Ah, gracias Barney. Tengo la sudadera que me mandaste también. Quiero que te lleves esto para que la pongas ahí en tu oficina y la conserves. Y preparo un chicharrón algo bien. Gracias Barney, muchas gracias. Pues muchas gracias. Sé que mucha gente viene de Tijuana, otros de Sonora, otros de México. Yo soy de Guanajuato. Guillo es de San Quintín. Gris es de Sonora. De Carte. ¿Qué les parece si finalizamos dando un fuerte aplauso para todo México, que es el país que nos significa a todos? Gracias. Ahora vamos a tomarnos las fotografías si quieren. Acá, parados ahí. Y también Guillo, muchas gracias. No, al contrario, no. Quisiera que tú dijeras algo también, porque te veo un extraño brillo en tus ojos. Es un honor ser tu amigo. ¿Qué te puedo decir, cariño? Orgulloso. Bienvenido a tu casa. Gracias a todos también, por el cariño. Muchas gracias, Guillo. Me va a gustar aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias. Aquí está Gris también, que me acompaña. Gracias, Gris, por todo. Ahí anda Gris. Muchas gracias. Saluda a Victoria. Saluda a Victoria. Ana Victoria. Ana Victoria. ¿Quién es Ana Victoria? Mi nieta. Su nieta. Ella. Mucho gusto, Ana Victoria. Le mando un saludo. Ella es Alma Julia y la nieta es Ana Victoria. Gracias. Gracias. Vamos a hacer esto, si quieren, de forma ordenada, para que todos ellos pasen también y no estén en el sol. Vamos a ponernos en un lugar de aquel ladito, donde está el sign, para que todos ustedes también entren y no se queden allá afuera. Aunque estemos paraditos, pero pásenle todos para que no estén ahí. Y aquí ahorita nos acomodamos. Claro que sí. Y mucho gusto, y una vez más, muchísimas gracias. Te queremos, Andy. Gracias. Gracias, gracias. Aquí está el micrófono, muchachos. Ahora vamos a tomar las fotos. Si quieren, me pongo para allá, para que dejen pasar a toda la gente. Y no estemos, este, no se quedan allá en la... Vamos a dejar el micrófono y quien quise decir unas palabras a Luis o algo, con confianza. Tú eres el maestro de ceremonias. Voy a agarrar las fotos. Ahora sí, véngase para la foto.